Bueno, nosotros a través de las entregas siempre pedimos una colaboración. No vendemos la ropa, porque viste que a veces también esos entredichos ahí, no es que vendemos la ropa, pedimos una colaboración. Primero porque eso nos ayuda para nosotras seguir ayudando. Y después que para que la gente valore lo que nosotras hacemos y lo que vienen a buscar. Porque hoy en día vas a buscar una remera y te sale 5.000, 6.000 pesos. Nosotros estamos dando ropa para toda la familia y pedimos una colaboración, que siempre es lo que cada uno puede. Y el que no puede, que sabemos que está en una situación que nosotros como un pueblito, un pueblo chico digamos, conocemos toda la situación de casi toda la gente que vive ahí. Así que sabemos que a veces no te puede dar, bueno, lo comprendemos, es lógico. Pero entonces con esa plata que vamos juntando, siempre tenemos ahí, a veces también colaboramos y bueno, y compramos lo que podemos, lo que tenemos que comprar. Sí, la colaboración de las familias asistidas no es, hay familias que nos colaboran con 300 pesos, 400, como mucho, que es un montón, nos han colaborado con 2.000 pesos. Eso, bueno, lo vamos guardando. Pero hablo de concientización, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como vos decías antes también, una ropa que ya por ahí la usaron y está buena, la dejan para que otro la pueda usar. O sea, si ve que el ropa que están haciendo está bueno. Hay una chica que viene siempre con la temporada anterior, hacer como el cambio, lo que le va quedando. Y el otro día yo le estaba entregando y me decía, ay, eso era de mi nena, ay, eso lo traje yo. Ah, no sé, no sé, digo, pero eso se encargan las chicas del otro lado. Porque eso está bueno también, que el que busca y después le va quedando chico, o si tiene ropa propia y que no la tiren y que sepan que pueden llevar la cáritas para que siga la rueda, como quien dice, ¿viste? Claro, claro, claro. Porque... Y después tenemos también la colecta domiciliaria, que es lo que más nos ayuda. Pero bueno, lo de la colecta el año pasado y los años anteriores las veníamos utilizando para arreglar la institución, que pudimos hacer muchas mejoras. O sea, en algún momento cuando esté ordenado bien, te vamos a necesitar. Dale, ahí me doy una cosa. Porque habían ido antes de las mejoras para que vean el cambio. Y bueno, ahora se vienen los 30 años de cáritas, así que la idea es mejorarlo un poquito más para ver si podemos hacer alguna celebración, invitar a todas las... Porque hoy nosotras somos la cara visible, pero esto funciona ya va a ser hace 30 años y hay que tener memoria también de las personas que pasaron y que hicieron posible el espacio físico, porque es un espacio muy lindo y la verdad que, bueno, con las mejoras que hicimos y lo que queremos armar, algo vamos a hacer. Vamos a lograr.